Bueno, y la fase de apertura inicial ha permitido al sector cultural también reabrir sus puertas a miles de personas. Museos, centros culturales, teatros y diversos escenarios vuelven a brillar después de dos años, como decíamos, muy complejos. Sin embargo, hay otros que aún no se levantan tras verse afectados por el estallido social y la pandemia. El estallido social y la pandemia acabaron con toda posibilidad de pensar en su retorno. A pesar de la fase 4 de la región metropolitana, algunos centros culturales no han podido reabrir por haber sufrido serios daños y la llegada del COVID solo hizo retrasar su apertura, que aún es incierta. El Museo Violeta Parra en Santiago Centro fue sin duda el espacio para la cultura más afectado tras incendios en febrero del 2020. Sus puertas están cerradas aún de forma indeterminada. Afortunadamente, contaban con seguro que permitirá restablecer el edificio, pero hay una disputa. La familia Parra no quiere reabrir el museo como tal versus lo que busca el directorio. Aún así, sus usuales visitantes extrañan la que era su principal atracción cultural. Sí, hacen falta. Hacían cursos, montones de cosas entretenidas. Lamentablemente, todo acá se destruyó. Los descendientes de esta parra no quieren que esta casa continúe acá. Quienes también comenzaron su proceso de reapertura, pero desde cero, son el café literario del Parque Balmaceda y del Parque Bustamante en Providencia. Ambos seriamente afectados por destrozos y que no han logrado reabrir hasta ahora. Eso era lo más lindo que teníamos. Ahí se podía ir a tomar café, tranquilo, y nadie la molestaba. Y era un lugar para leer. Hoy están en etapa de reestructuración y licitación para su restauración. Luego de que los mismos vecinos ayudaran en la primera etapa, se espera que el 2022 vuelvan a reabrir. Ya hay planes también para poder reconstruir el café literario Bustamante y el café literario Balmaceda. Ya estamos avanzando, hay arquitectos que están a cargo. La fase 4 ha permitido que la cultura se reencuentre con las personas y abra sus puertas al público. A pesar de que no todos estén al 100%, diversos museos, teatros y centros culturales no solo han podido reabrir, sino aumentar su capacidad. Fue un proceso difícil para nosotros como museo, porque somos un museo que es muy visitado por la comunidad. Pero también en el proceso de la estallida social y después de la pandemia, supimos poder cautivar también a nuestro público de diferentes maneras. Se espera que los centros faltantes puedan reconstruirse el primer semestre del 2022, si las condiciones sanitarias así lo permiten y así poder unirse a la larga oferta cultural que está disponible para todos.